Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Almonte, en la provincia de Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Bienvenido a la villa de Almonte, capital de Doña Ana. Almonte se encuentra al lado del parque de Doña Ana, aquí en Huelva. Vamos para allá amigos. Estamos aquí en la plaza Virgen del Rocío, donde nos encontramos la iglesia donde traen a la Virgen del Rocío, que se encuentra ahora mismo en la aldea del Rocío, lo que llaman la pastora. La traen de noche cada siete años. Aquí tenemos un monumento del pueblo de Almonte hacia la Virgen del Rocío, que dice el pueblo de Almonte a su patrona, a la Virgen del Rocío. Se hizo siendo alcalde Rafael Domingo Díaz López. La llaman la imagen de la pastora porque está totalmente distinta a como está habitualmente vestida. Tiene el atuendo y el hábito de campo, de traslado, porque la traen, como he dicho antes, de noche, cada siete años. El traslado de la Virgen de la aldea del Rocío al monte es debido y en memoria a la guerra civil, puesto que los republicanos no estaban de acuerdo con la religión, no creen en la religión. Con lo cual, para que no la destruyesen, para que no la dañasen, la trasladaron desde la aldea del Rocío hasta Almonte. Y se sigue haciendo en su memoria. Corresponde traerla desde la aldea de Almonte hasta aquí, hasta la iglesia de aquí, de Almonte, de la plaza de la Virgen del Rocío. Trata de una peregrinación nocturna. Siempre se hace de noche, en memoria del traslado en la guerra civil, haciéndolo oculto de noche. Tenemos una poesía donde dice A esa blanca paloma lo tengo un nido, mi corazón de amor es todo encendido. En él descansa como en ti, madre mía, mis esperanzas. Que la Virgen del Rocío no es obra humana, que bajo los cielos una mañana, eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Cuando por la marisma la Virgen sale, hasta el sol se detiene para rezarle. ¿Quién no le reza a esa blanca paloma flor de la pureza? Son preciosas. Seguimos, amigos. Esta es una de las entradas de la iglesia, donde pone Reina Pastora Madre. Tienen verdadera veneración a la Virgen del Rocío. Es sagrada, no, sagradísima. Seguimos por Almonte, amigos. Aquí en Almonte nos encontramos con otra Virgen de la Pastora, donde la soportan desde abajo los almonteños. Emula el traslado de la pastora desde la aldea de Almonte hasta aquí, hasta el pueblo de Almonte. Es una escultura en homenaje al pastor que se la encontró en el campo, aquí en Almonte, a las afueras de Almonte. El cual le vemos aquí, arrodillado ante la blanca paloma. Lo denominan la bendita aparición. De la aparición de la Virgen, ha dicho pastor. ¡Precioso, amigos! Y muy emotivo. Como os decía, el traslado de la Virgen desde la aldea del Rocío hasta el pueblo del Rocío, se hace cada siete años. Y la mantienen aquí durante ocho meses, hasta el Rocío Grande. Aquí vemos al lado de la escultura un mural donde refleja el traslado de la Virgen cada siete años. Vemos que la tienen tapada, como veis, y ahí van todos los almonteños en peregrinación, en el traslado de la misma. Con una fe desbordante. ¡Seguimos, amigos! Encontramos en la calle Feria una placa conmemorativa donde dice El verano de 1926 es traída la imagen de Nuestra Señora del Rocío, a la villa de Almonte, para ofrecerle novenas y fiestas en su honor y un nuevo manto. Ahí la vemos, amigos. ¡Seguimos! Aquí vemos una preciosa escultura, preciosa, amigos. La yegua con el potrillo, guiada por el almonteño de las marismas. Amigos, estamos aquí ante el monumento a las yeguas de las marismas, a las yeguas de la Saca. En los años, el 26 de junio, se trasladan las yeguas de las marismas hasta aquí, hasta el monte. Es una tradición ancestral. Es una escultura en bronce que se reproduce al yeguarizo. La yegua y la potrilla, en su camino a la villa de Almonte, tras la Saca de estos animales, de los pastos marismeños de Doñana, que se realiza el 26 de junio. Cada 26 de junio. La tradición secular de aprovechar los abundantes pastos existentes en las marismas del Guadalquivir, se remonta incluso a los tiempos de la civilización tartésico-turdetana. Recordemos la resistencia de los pueblos a la ocupación romana, que con su veloz caballería, derrotaba y desorientaba a las legiones romanas. Aquí era la leyenda del caudillo guerrero Viriato y las veloces yeguas de estos guerreros que las preñaba el viento. La pacificada Hispania, la Roma imperial de la provincia bética, administra sus riquezas agrícolas y ganaderas, donde la única ganadería intensiva de la época, la caballar, se instalaba en los valles fluviales, siendo las marismas del Guadalquivir muy célebres en aquella época, como recoge una especialista internacional de la Hispania agraria del Mediterráneo en el mundo antiguo y medieval. En esta preciosa escultura de la yegua y el potrillo, y el marismeño guiándolas, nos encontramos una placa que dice El que no ha ganado la cara a una yegua en la marisma, no sabe lo que es correr sobre un caballo. Precioso, eso es referente a que no es fácil, por lo cual el que ya consigue ganarle la cara a una yegua es un experto y un fenómeno. Seguimos amigos. Aquí en Almonte también nos encontramos un molino con el que hacían las uvas. Es como una especie de prensa, donde los almanteños me dicen que es un molino. Pues si dicen que es un molino, es que es un molino. Seguimos amigos. Aquí en una de las plazas de Almonte nos encontramos con un monumento al parque de Doña Ana. A los venados del parque de Doña Ana. Y me dicen unos señores, unos almonteños, que falta el macho. Porque el gamberrismo y el vandalismo, pues ha hecho eso. Destrozarlo y por lo visto, pues lo están reparando. Seguimos amigos. En esta misma plaza nos encontramos otra placa conmemorativa de la avenida de 1998 de la Virgen de Nuestra Señora del Rocío a la villa de Almonte, motivo al ayuntamiento a cometer un plan de memorias y embellecimiento urbanístico del pueblo, sin precedentes en la historia de las venidas de su patrona. Seguimos amigos. Aquí también nos encontramos en una de las plazas de aquí, de Almonte, tres esculturas en memoria a las personas que vienen delante de la procesión en el traslado de la Virgen. Las cuales suelen traer ofrendas en sus manos. Vemos la del centro que trae la corona de la Virgen del Rocío. Seguimos amigos.